¡Suscríbete al canal! Hay un ciclista delante y es que a lo mejor han aparecido NPCs nuevos ¿Aquí no son motoristas pesados? Ya era hora, los ciclistas pueden volver a nuestra rutina habitual Vale, por aquí se sale A partir de ahora tendremos que compartir el camino con los motoristas que se han quedado Pero creo que nos arreglaremos Este tal está como agradecimiento, ¿veis? Vamos a dar una vueltecita para ver a los ciclistas que haya por aquí Y a ver si alguno me da alguna cosita Eh, por cierto, tengo que darse... Son los motoristas, no voy a hablar con ellos Hola Hola Eh, eh, para Para ¿Te pares? La polis se me ha pasado por aquí y el puente se levanta para permitir el paso El trato es una estampa bellísima Hemos llamado la maniobra chale Mira, pues mejor, la derrota va mejor con mi estilo musical ¿Cómo lo haces para recorrer tanta distancia sin cansarte? ¿Cualquiera diría que puede recorrer este camino infinitamente sin consecuencias? Eh, cualquiera diría eso, ¿verdad? Cualquiera diría eso Oye, pues aquí no hay nada más que ver entonces, ¿no? No hay nada donde ejercicio el aire libre, es una de las formas más sencillas de librar en gombinas Yo creo que aquí no hay nada que hacer ¿Veis el tío que necesitas gracias a los motoristas? Pues sí que eres fuerte Tal vez esto te sirva para hacerlo más Al mío, pues sí que hay Toma, chapa Y ya está Pues sí, parece que ya está Completado esto, completado el camino de bicis ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Pues, eh, lo siguiente es irnos a Ciudad Azafrán Lo siguiente es irnos a Ciudad Azafrán Vamos a irnos a Ciudad Celeste, tío Hace tiempo que no somos a Ciudad Celeste Hola ¿Cómo están aquí la gente? Espero que vea muy bien la gente, eh, por aquí Sí, espero que sí que esté todo bien, todo correcto Vale, pues... Pues a Ciudad Celeste, por aquí nos vamos a bajar Y directos, señores, a... Directos a... A Ciudad Azafrán Es que hubo ahí Ahí la guardería Algún día podemos buscar ahí a alguien Eh, vale, sí, 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 sí Sí, esto me está aplicando el subterráneo No quiero con los pliques Yo he cogido... Sí, por aquí habría un objeto o algo Y ya lo he cogido Pues, señores A Ciudad Azafrán Oye, estoy pensando a Trapello Porque me decía la fusión Puede pensar que sí La guarda de la entrada a Ciudad Azafrán Nos hemos puesto en huelga No nos moveremos hasta que mejoren nuestras condiciones laborales Y nuestra principal demanda es muy clara Queremos un buen refrigerio que nos quite la sed Uy, ¿esa es la infusión de la guía de El Sachico? Por favor, demontá Ah, siento mi garganta mucho más despejada Y mi ánimo por las nubes La guía de El Sachico prepara las mejores infusiones Despejaremos el paso hacia Ciudad Azafrán Por supuesto que sí Muchas gracias Señores, estamos en Ciudad Azafrán Claro, es que supuestamente La policía está aquí Por que está el Team Rocket hacia Ciudad Azafrán No, no, no No porque tengan sed y tal Lo de la sed es un Es una excusa para permitirte el paso Pero el paso Está cortado hacia Ciudad Azafrán Porque está el Team Rocket ahí Supuestamente No sé Hubo una competición por ver Cuál de los dos gimnasios se federaba en la liga Podíamos, si de Sabrina o el del maestro de las alternaciones Finalmente de los Sabrina Supuestamente tipo psíquicos incluso al tipo de ocho Pero una batalla justa Si a veces al Magnetotem Puedo apuntarme en Yotra apenas una hora Ojalá algún día amplíe la línea Y se pueda vejear hasta Silo No lo olvides cerrar de ojos No puedo poner aquí en plan decorativo y tal Pero se nos puede utilizar No podemos ir a Yotra ¿Cuántas veces habré hecho el trayecto de Kanto a Yotra? Ya he perdido la cuenta Voy a cruzar el fin de semana en casa de mi amigo O la región del norte Bien ¿Cuál es el nombre de esa región? Ahora mismo no me viene a la cabeza Región del norte Supongo que Sino ¿No? ¿Cuál? Supongo no Sino al norte Sino es una región fría Hombre, un prodigio ¿Cómo estamos? ¿Quién es ese señor con pintas extravagantes? Tampoco de miedo Tal vez debería sentarme lo más alejado posible De él, tal vez En maneta ¿Tres ganas de Yotra va a salir ahora mismo? ¿Tres ganas de subir? Bien, que disfruto de tus ganas de Yotra entonces Una semana después Hostias Has pasado bien Yotra es un lugar muy turístico Que sí Estamos siempre a tu disposición ¡Qué troleada, tío! Hostias, qué troleada, ¿no? Troleada total Oh, menudo de vacaciones Me he dado en el extranjero Mira, te daré un pequeño souvenir Que compré por ahí ¿Cómo una cola slowpoke? ¿Cómo cola slowpoke? Está feo Eso, ¿eh? ¿Te has enterado? El Team Rocket ha intentado negociar con Silph S.A. Para comprobar los planos de la Master Ball El primer presidente de Silph S.A. Se negó en rotuma Le pregunto cómo se lo tomará el Team Rocket Se lo tomará invadiendo Silph S.A. ¡Rum, brum! Las bicicletas son parados fracasados ¿Has estado en el caminado de bicis? Mi banda la Federación de Contratos de Canto Se ha hecho con el control Pero eso es solo el principio Pronto estaríamos por todas partes Nada, el control ya lo ha perdido, ¿eh, amigo? Oye, ¿no tendrás un poco como yo Con esa mochila tan grande que llevas? Coñas con la mochila Creo que mi hija agradecería Recibir un nuevo regalo No tengo Pero ahora me voy a hacer comprado Eh, sí, me da la MT Me da una MT ahora La niña se le doy Como muñeco Me acercaré Vamos a acercarnos a por el muñeco A por el pokumuñeco Y ahora Y ahora ya vamos a Seguimos Hola El otro día estaba discutiendo Con mi primo de Yoto ¿Tú sabrías decirme ¿Cuál de estos tres pokémonos No es nativo de esa región? ¿Es guay? Sí, después de irse a la región de Hoy Por fin he salido de dudas ¿Tú me has tomado molestos? Ah, guay Con todas las aventuras Tienen por qué producirse En cuevas y montañas Aunque entre tú y yo Si algún día consigues Entrar en la cueva celeste Eso sí que sería una aventura Entraremos, eh Entraremos, señor montañero ¿Te crees muy fuerte? Pues te animo a que Me das tu fuerza en el tojo o azafrán Si logras derrotar a mi maestro Las artes marciales Te obseguerá con un poderoso pokémon De tipo de lucha ¿Te dará elegir como original Entre Himon-chan y Himon-li? Probablemente La líder Sabrina despertó Su poder exíquico A muy temprana edad Por unos tres años Los cinco ya podía doblar cucharas Y a los diez Se había convertido en una experta Lectora de méritos Aunque no ha podido hacer Muchas amistades Es una persona muy reservada Ya Eh, no he comprado Porque muñeco aquí venden, ¿no? Supongo que sí Vaya ¿No venden poco muñeco aquí? Supongo que en el centro comercial de todos Sigo sin saber Porque hay gente Venden rogues todavía aquí Vamos a subir No sé en qué piso Te venden estos No tengo ni idea Hola Tú no vendes nada Porque vendías a M3 Creo que la ponte a todas Tú no vendes nada tampoco Vendes para subir a UBES Hola Quiero un poco muñeco Nadie va a tener un poco muñeco A ver En algún sitio se podrá comprar, ¿no? Filmación Bueno En el centro comercial Que es grandísimo Lo venden bien poco muñeco ¿Dónde se vende? ¿Dónde venden poco muñeco, tío? La fucsia a lo mejor Es la feria esta que hay aquí al lado Yo, por cierto Aprovecho para mirar Te lo he dicho antes Yo otra vez por aquí Sí, la he enviado Sí, 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 sí Voy a ir a la feria No recuerdo que vendía a la feria Aparte de Mega Piedras Yo qué sé Igualmente es algo de Mi interés Un poco muñeco Con pinta de Clefagy Hola Tú vendes Mega Piedras No tengo ningún botón Que evolucionar estos Amparos me murió Pero sí contaría Estilista me murió Pero también contaría Vale, pero no, no Aquí solo vendrán Mega Piedras No vendes otra cosa Dios ¿Y tú? Mira Eh... Ya encontraré un poco Muñeco en alguna parte ¿Vale? No sé Es raro, eh Además tampoco he encontrado Dónde comprar objetos de batalla Es raro De hecho han sido capazes de desarrollar un prototipo de bot que no falló nunca Aunque por lo visto se trata de un proyecto carísimo No sé ¿Y ahora qué? ¿Eres estudiante en Proceso? Ese hombre ya tuvo un guapetón cuando la joven De hecho para ver la que tiene se sigue conservando muy bien Vale señora, vale Ojalá alguien invadirá a las oficinas para no tener que ir a trabajar Pues está vacilando Eso ocurre Ha ocurrido Ha ocurrido ya El líder sabría no tener muy mala fama entre todos los aspirantes A pesar de no ser la líder de mayor nivel Se la considera una de las más complicadas por las estrategias que utiliza Habrá que ir con cuidado Al final se ha vuelto en de seguro Últimamente entre el Team Rocket Los motoristas y maleantes de otra índole Incluso con mi Pokémon Porque es muy fuerte A veces tengo miedo de salir sola Ahora tienes un buen gol La caída ¿Has encontrado con alguna menta natural? Solo a última moda en cuanto a crianza de Pokémon Por si te interesa a mi hermano Las venden en el Laboratorio Canela El Laboratorio de Isla Canela Venden cositas Habrá que verlos ¿Cómo puedes usar estas cajas? Ojalá no os haya ayudado a los Pokémon del Dojo ¿Para que buscarnos? Estas cajas están llenas de materiales electrónicos Que hay que transportar hasta Sylph S.A. Vale Y aquí lo que tenemos Es hierba para atrapar un Pokémon Vamos Debo la habilidad Vale, esto es No sé para qué Sé que es algo competitivo Y aquí lo que tenemos, señoras y señores Es un Gozorita Gozorita, Gozorita Lo atrapa Y un giro Y un giro Una partera Es poca fia Muy poca fia Vale Vale Y ya por aquí Me atrapa Me atrapa Vale, no quiero perder Tiempo Me atrapa Gracias, Gozorita Vale, un Gozite El Pokémon tipo psíquico Vale, bueno Nos puede ayudar para el gimnasio este Que tenemos ahora De los cinco De hecho Voy a evitar plancha Con la atención De la defensa De no sé qué Triturar buen ataque Además no nos va a venir muy bien Ahora para gimnasio tipo psíquico Así que bien Hola Eh, sí Contigo Que sí, que sí Que sí Hola El uso de la bicicleta Se ha excedido mucho últimamente Me parece genial Así contaminamos menos Y nos perjudicamos Las áreas donde viven los Pokémon El señor ecológico Uy, ten cuidado Que te pillo con la bici Y no eres un poco De tipo roca Que puedas soportar el impacto Tampoco eres un poco De tipo fantasma Que pueda atravesar Aunque si fueras Un poco de tipo De tipo roca La verdad es que te pasaría Por encima sin los movimientos Y ese geita hacia el fuego Tío Vale Esta es la casa del señor psíquico Este señor Realmente psíquico Porque es un beso ¿Tienes que eres capaz de vencer a Sabrina? La reina de los poderes psíquicos Si lo consigues Ven a verme Pero No me digas absolutamente nada Ojalá He venido por esto ¿Aquí estaba absolutamente lo cierto? Sí Sí que estaba Vale El señor psíquico Me ha dado psíquico Y nosotros Le vamos a dar psíquico Pues Vamos a ver Que puedo aprenderlo primero Porque no tengo ningún poco Múltiplo psíquico Pero alguien Tiene que aprender este Solo hay que ir a snoblars Pues igual no me renta ¿Y vuelo o qué? Debería enseñarle vuelo a Charizard Tiene precisión El vuelo aquí Y 90 de potencia A ver Pérate un sub ¿Por qué Charizard no aprende Tajo aéreo? Ah Es que sí Aprende tajo aéreo ¿Y yo qué hago con aire afilado? ¿Y yo qué hago perdiendo el tiempo Un poco con aire afilado que además Falla A veces Anda hombre Algo más que pueda recordar Porque he visto aquí Agarra Umbría Nada de rezar Que la agarra Umbría Para este gimnasio Ojo Nada igual Creo que vamos Creo que vamos a ver Vale Vale Ahora ¿Qué debería hacer? Ahora deberíamos ir a enfrentarnos a los Del gimnasio A los del dojo Mejor dicho He entrado aquí Esto es todo el cáncer Señor psíquico Ese hombre es un farsante Finge tener poder psíquico Pero son todo trucos baratos Yo en cambio soy la señorita lucha Y si me enseñas un poco Digo lucha En el primer puesto de tu equipo Te recompensaré Esto es nuevo La señorita lucha Pues Yo que sé El falix este Vamos a enseñar La falix Quieta 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 Está gracioso el falix Hola Venga Si, si, si Llevo aquí un falix Mira Tal vez esto te venga bien Por pulencia Vale Bueno No está mal Hola No todos los días En el dojo Ajafrán Y pronto seré cinturón negro En tres artes marciales distintos Y aquí en ese momento Las estadísticas Estupendo mejormente Si van a ir lugar Para el colo Me está diciendo Que puede subir ahí Los EVs Ahora Ahora veremos A ver Para el dojo Debería prepararme De forma especial Para el dojo O veo Con Charizard Vamos bastante bien Con todo X También Luego Weevaile Y Cropoide ¿No? Y Ludicolo Puede molestar Ludicolo Puede molestar Debería llevarme Algo más Debería llevarme Algo más Es la pregunta Está Dragonite ¿Está la otra tinilla Para evolucionar? ¿Está en niveles de evolucionar? No sé a qué nivel Evoluciona A Dragonite ¿Estoy en niveles 50? Yo creo que sí ¿No? Yo creo que sí Voy a quitar A Weevaile Y Y se viene Dragonite Se viene Dragonite Ahí está Sin más Fácil Sencillo Pero fácil Sencillo ¿Que vamos a enfrentarnos En el dojo? Bueno Pues A sacar aquí un dragón Que además Es tipo jugador Y que va a soltar Muy malos No evolucionas ¿A qué nivel evolucionas? ¿A qué nivel ¿A qué nivel evolucionas? Al 55 No lo podría tener En el gimnasio Ni lo podría tener Ahora para el dojo este Pues Pues Espérate A este sí puedo tenerlo A este sí puedo tenerlo A Gocitel A Gocitel Sí podemos tenerlo Te quedo Bueno Zorita evolucionas En Gocitel Ok Gocitel Bien ¿No? Bien ¿No? Buen fichaje Vale Gocitel Nivel 48 Bueno 48 está bien No voy a subir más Cositas 137 de defensa especial 110 de defensa física 105 de ataque especial Está bastante bien Mirad The UVs está bastante bien También UVs perfectos En defensa Defensa especial Y velocidad Vale El set Lo vamos a Revisar un poquito A ver si podemos Poner alguna cosita Nueva Confusión Cosía Dentro falso Psico rayo Marcos pinta Psico carga Camelo Por aquí no Por MT Probablemente Si podemos Enseñarle Que va a ser Probablemente Podamos enseñarle Bola sombra Efectivamente Puede aprender Bola sombra Y le quitamos ¿Qué? Le quitamos Telequinesis ¿Qué hace? Para hacer flotar El objetivo No Para que quiera Hacer flotar Objetivo Tiene psiquico Tiene psiquico Psiquico Bola sombra Bomba Lodo es Bomba Lodo es Categoría especial ¿Puedo aprenderlo bien? Espero que lo ve Me había venido bien Para otro Energy bola ¿Puedes tirar? Puedo tener energy bola De momento no se lo voy a enseñar ¿Qué más podemos poner? Brillo mágico No ¿Cómo puedo aprender Brillo mágico? ¿Un sombrío? Un sombrío Si puede Pues mira Lo llevamos ya con el Con un buen trío De movimientos ¿No? El trío este De psiquico Siniestro Fantasma Lo llevamos Con uno de cada Yo creo que Es suficiente Vale Vámonos Vámonos Al dojo Este lado es el FSA Pero bueno Vamos a hacer primero al dojo Y luego ya Luego ya iremos Bueno aquí hay agua No Pues empieza esto No hay música de gimnasio No hay música de ciudad Sorprendo Vamos al lío Y ahora Vienes a ponerte fuerte con nosotros Pues te vamos a hacer trizas Tranquilos Bordia Venga gordo Adiós Trime No aguanto No Vale Fácil ¿No? El primero facilito Vamos a por el segundo Puedo que nos hagamos Un gimnasio oficial Pero eso no nos hace menos signos Prepárate para ver Nuestra fuerza Venga venga Quiero verlo Caráctica de Mónica ¿No? 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 Yo creo que van a ser todos De la reacción ¿No? 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 Yo creo que sí Bueno ¿Cuál ha sido el primer Pocono que ha sacado el primero? Ah no Ha sido un weird No, no, no No, no No, no No, no No Relu Chao Es muy fácil Con Sarifar esto Piensao Piensao Igual aguanta No No porque lo he hecho crítico Sin crítico a lo mejor Tengo aguantado Hostias Esto es Marcial Machamp Braimade Y un montón A ver, a ver Explícame, explícame Aquí Vale Objetos recios Y luego Estos tres ¿Quiénes son? Este es Marcial ¿Me he serotado a mis discípulos? Vaya Eso sí no va a demuestrar algo Puede que me doy yo Los ajenas oficiales Cielo Azafrán Pero entrenamos todos los días Con gran pasión Para alcanzar la mejor versión De nosotros mismos Y ahora Prepárate para recibir Un buen puño de pasión ¿Qué son? Como tres ¿Quiénes aquí o qué? De esa sensación Voy a ir a evolucionar ahora sí Y Sí que va a estar más durado Va a traer Fismondi, Fismondi, Fismondi Clarísimo ¿Hay alguna? El oficial que va subiendo No hay dos Que son tres Intimida Me da igual Me da igual ¿Qué hay un montón? Y Fismondi Es el que menos defensa Tiene de los tres Creo Vale 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 Eso Facilito Y así Pronto podrás doblegar montañas Buen trabajo Espíritu de lucha No tengo ninguna medalla Quedarte Pero puedes quedarte Con uno de los Pokémon del dojo Para nosotros sería todo Un honor Elige el Pokémon Que más se ajuste A tu estilo de combate Y desaparece Tío Bueno Eso parecido Vale Antes de eso Tú sigue vendiéndolo Sí Amigo Super entrenamiento Si derrotas De forma sucesiva A mis equipos Pokémon Tus compañeros ganarán Puntos extra En una característica Terminada De forma rápida Y eficiente Y además de equipos A tu Pokémon Como vamos a enfrentar Al hombre a la izquierda No son hombres Son mujeres Pero el entrenamiento Será aún más productivo ¿Tú? Eh... Lo mismo Lo mismo Y de hecho Me ha vuelto a decir El hombre a la izquierda Cuando tú ya no tienes En la misma Esa la izquierda Amiga Eh... Vale Vale Pues esto Para hacer los super entrenamientos Interesante que lo hayan puesto En el dojo Me gusta Pero... No lo voy a hacer ¿Es Himon Chang o Himon Lee? Me voy a llevar a Himon Lee ¿Por qué? Porque yo la primera vez Que jugué esto Concía Himon Lee No hay más explicación No buscáis más explicación Porque no la da ahí Bueno Eh... Antes de hacer No vamos a hacer Los super entrenamientos En principio Lo que sí voy a hacer Es enfrentar a Marcial Uff... El entrenamiento de este dodo Ya se ha hecho este espartal Pero creo que estoy haciendo Grandes progresos Me había dejado destacando Para entrenar algún tiempo Maja los tutelos Del maestro de Duma Que por cierto Había quedado con él aquí Pero no ha llegado Sobre de reto Dos a dos o tres ¿Quieres que echamos al combate? Para matar el tiempo Vamos a aprender a Marcial Chicos Líder de Jotto Cinco Pokémon ¿No es? Claro que ya me vienen Con cinco Pokémon ¡Piensado! ¡Está joder! ¡Está joder! Ok ¿Para de una? ¡Macha! ¡Buah! ¡Macha me tiene avalancha! ¡Pero es cien por cien! ¡Doscientos por cien! ¡Ajoder! Voy a confiar en él Te lo mato ¡Ale! ¡Sarizar está perfecto! ¡Sarizar está perfecto! ¡Sarizar está perfecto! ¡Señores! ¡Medichan! ¡Mega Medichan! ¡No me caigo! ¡Mega Medichan! ¡Que se va al canal igualmente! Y le quedan dos ¡Ariyama! ¡Vimos! ¡Ajoder! ¡Eso es primero que aguanta! Vale El desarme no ha tenido sentido Porque estoy en Mega Evolucion No me puede quitar la piedra de Mega Evolucion Pues imagina ¿Es que te quita la piedra de Mega Evolucion Y deja de estar Mega Evolucionado el Pokémon? Sería una locura Vale Para terminar Lucario Vamos a tirar otra lanzada ya más Y... ¡Chao! O sea Se ha hecho el dojo completo Y a Marcial El solito Aquí es facilísimo Eres tremendamente fuerte Creo que no distas demasiado el nivel de poder del maestro de Mega Evolucion Por cierto ¿Has hablado con los Karatecas de los Rincones del Dojo? Ofrecen un tipo de entrenamiento intensivo muy útil Ah Y puedes quedarte con esto Como motivación para que sigas haciéndote fuerte Pues la puta Chapita Y otra chapita Muchas gracias Marcial Bueno No me puedo llevar los dos Pokémon Yo lo he intentado por ese caso De pequeño también lo he intentado Y... Nada Pues vámonos de aquí ¿A dónde vamos? Rápidamente a curar Y yo creo que... Se viene... Se viene Silvesea Porque al gimnasio no puedo entrar Y si te ocurre meterle la nariz hacia Silvesea Esta vez el plan tiene que salir a la perfección Me he aburrido montar guardia Me gustaría estar dentro sembrando el caos Con todo el meollo Pero a ver ¿Qué guardia está montando si yo estoy entrando aquí? Sentiramente Uy, 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 uy ¿Eh? Eh, rojo ¿Te has enterado? El trino que le... Le ha hecho bien gol de esta vez Le han hecho con el control de estas oficinas Y tienen a todos los empleados como rehenes ¿Vosotros dos? Ahora mismo la empresa se encuentra en una situación peleaguda No es un lugar seguro para gente más joven Venga, no seas así No podemos echar aunque sea un vistazo ¿Bruno? Me voy a poner detrás, yo ya estoy aquí Oh, señor Bruno Tenía que ayudarnos Es usted nuestra única esperanza Anda, es Bruno Otra vez tomando del arte Dice que es el hombre con la mayor fuerza física de la historia Parece ser entrenado en esto con un chollo, ¿eh? Nos ponemos de conocer a gente famosa día sí día también No sé quiénes son vosotros dos Pero he venido a salvarlos a todos Usando esa fuerza que viene desde que poseo Pero no nos precipitemos Las fuerzas tienen que hacerse despacio como la letra ¿Qué está haciendo? Voy a ir a luchar Oh, sí, por supuesto que lucharé Pero primero viene la meditación Las grandes fraudezas de fuerza requieren una mente sana y despejada de nubarrones Yo vengo muy estresado porque mi tren ha llegado tarde Por tanto, la meditación me llevará varios años En serio Pero si no tenemos tiempo Ay, madre mía, esto pasó a ocurrir una desgracia Un nuevo personaje Tendremos que encargarnos nosotros de cantar de las 40 artículos Me voy lamentando Pienso contra ese Giovanni y vamos a ver quién es el puto campeón de canto Pues allá que se va azul Y allá que me voy yo también Voy a ver si por aquí hay algo Por aquí no hay nada Pues a empezar a subir, señores Sí, el PSA Sí, el PSA Y los mil y un teletransportes Vamos a hacer esto con despacito Si es como el original Sé como es Pero es que no sé si va a ser como el original Por cierto, he dejado a Gocitel en el equipo Me he fumado al Waybiter Mira, ya que estamos aquí Voy a tirar pa'lante, ¿vale? Ya que estamos aquí voy a tirar pa'lante Vamos a ponerle... Debo tener la cuchara torcida, ¿no? ¿Me suena en algún momento? Sí Dejamos a Gocitel Que además es tipo psíquico Aquí va a haber mucho veneno seguro Oye, tú no trabajas aquí, ¿no? Ah, has venido a detenernos Sí Eso voy a intentar Tuplezarroqued Matías ¡Tú guacho! Triculado Tú veneno no eres, ¿eh? Buena hostia, pero no es suficiente Me voy a volver a golpear ¡Uy! No me hagas el joder, tío Me hagas Felipe el colmillo No me hagas el joder, no sé, tío O... Algún poco como... Charizard supongo que más rápido Del Guadalajara este Va como muy lento el juego ahora Me hagas el turbo porque estaba yendo muy lento el juego Es que cuando hay una cinemática o algo Como que se queda el juego lento, tío Ahora está yendo normal, ¿no? Sí Sí, creo que sí Creo que ahora sí está yendo normal Eh... ¿Hola? ¿Esto es una barrera de estas magnéticas? ¿No? ¿Podrías esconderme del team roper? Por favor, vete a me descubrirá ¡Voy, voy! Vale, vale, vale Sí, sí, hay barrera magnéticas Necesitas dos tarjetas magnéticas para abrir esta puerta El puzzle está cambiado Es mi debería hacer guardia para que no se escape ninguno de los rehenes Vale, pues... Yo te voy a hacer guardia Si quieres seguir haciendo guardia después, no hace Pero yo te voy a hacer ¡GOLBAN! Y yo te voy a ir a haber quitado el prota y te estaba asustado Pero bueno, cuidado, ¿eh? Vale, vamos a aguantar más o menos bien ¡Hostia, chupadilla, venga! He aguantado Pensaba que me ganaba Pensaba que me ganaba muchísimo Vale, vale, vale Vengo, primero ¡Proble! ¡Proble! Oye, me está faltando Claro que me voy a ir Ya ve, Charizard tiene la onda certera y tal, pero... Eh, tenés que enseñar La segunda señal de Charizard otra cosa Que... Tenga la chica Que sugo Vale Vale Pues llevamos media horita Hemos limpiado ya el primer piso Y aquí lo vamos a dejar, creo yo Aquí lo vamos a dejar, señores No tengo una ñer Ahora vamos a ir el episodio de Sin PSA Hemos vencido el dojo Habrá que vencer aquí a Giovanni Y en este episodio va a ser mucho Team Rocket Mucho Giovanni Y mucho... Y mucho de todo Chicos, nos dejamos aquí Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!